Designación de vocales del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 3.2005, de 25 de abril de Universidades de la Región de Murcia, se va a proceder a la elección de los cuatro miembros que corresponden designar a la Cámara en el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, dos de los cuales se elegirán entre diputados regionales y otros dos entre los miembros de la Cámara y los otros dos de entre los miembros de la Cámara y dos de entre personalidades de reconocida competencia en el ámbito profesional o científico vinculadas a fundaciones, organismos científicos o investigadores, entidades financieras, culturales o colegios profesionales. A dar efecto, los grupos parlamentarios socialista, Podemos y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, por un lado, y Grupo Parlamentario Popular, por otro, han presentado las siguientes candidaturas de las que dará lectura el señor secretario primero. Candidatura conjunta de los grupos parlamentarios socialista, Podemos y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Diputados presentan al Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, como diputados, a doña Ascensión Ludeña López y doña María Jiménez Casalduero. Y, como personalidad de reconocida competencia, doña Teresa Rosique Rodríguez y don Andrés Álvarez de Cienfuegos, Goicochea. Y, candidatura del Grupo Parlamentario Popular, presentan como diputados regionales a don Víctor Martínez Carrasco Guzmán y doña Mónica Meroño Fernández. Y, como personalidades de especial cualificación y relieve, a doña Pilar Berlinches Azim y doña Juana Pérez Martínez. Procedemos a los llamamientos. Bueno, perdón, presidenta. Bien, las reglas aplicables a la votación son las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara, según el cual la votación ha de ser secreta y mediante papeletas. Y los diputados consignarán en cada papeleta una única candidatura o la dejarán en blanco. El secretario realiza el llamamiento. Doña Consuelo Cano Hernández. Don Jesús Cano Molina. Doña Isabel María Casalduero Jodar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Javier Iniesta Alcazar. Don Emilio Ibarz Ferrer. Don Francisco Jodar Alonso. Don Miguel Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baños. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lerente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Doña Mónica Medoño Fernández. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Adoración Molina López. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Ortuño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Balderas. Don Miguel Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Yeréi. Don Óscar Uraguru Arza. Miembro del Gobierno. Don Pedro Antonio Sánchez López. Miembros de la Mesa. Don Fernando López Miras. Luis Francisco Fernández Martínez. Don Domingo José Segado Martínez. Doña María López Montalbán. Y doña Rosa Peñalber Pérez. Ascensión Ludeña. Ascensión Ludeña. Ascensión Ludeña. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Ascensión Ludeña. Ascensión Ludeña. Ascensión Ludeña. Isabel María Soler Hernández y Domingo Coronado Romero. No, no está en la candidatura, ¿no? No está en la candidatura, ¿no? Ascensión Ludeña. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Ascensión Ludeña. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Ascensión Ludeña. Ascensión Ludeña. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Ascensión Ludeña. Víctor Martínez. Víctor Martínez, Ascensión Ludeña Ascensión Ludeña Víctor Martínez Ascensión Ludeña Ascensión Ludeña Víctor Martínez Víctor Martínez Ascensión Ludeña Víctor Martínez Víctor Martínez Sí, cuento Y damos el 20 ¿20? 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 Votos a favor de la candidatura presentada por los grupos parlamentarios socialistas Podemos-Partido de la Ciudadanía, 22. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 20. Y hay un voto nulo, puesto que no corresponde a ninguna candidatura. Por tanto, formarán parte del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena doña Ascensión Ludeña López, doña María Jiménez Casalduero, doña Teresa Rosique Rodríguez y don Andrés Álvarez de Cienfuegos, Goicochea. Gracias, señora presidenta.